Yo no logro comprender Yo no logro comprender Que era gentil abogada Que era Camilei Que era un fachar en Mahala Y encima gano al gachón Si nadie que le corvase Se podría decir que acabo ganando sin despeinarse Un programa artificial Un programa artificial Al examen de Ayuso Colónico según dice Le expliqué todo lo discurso La IA se lo hace La IA escribe esa mierda La IA la gran puta Que ya no hay coloteo en la Mi primo tiene un trastón Mi primo tiene un trastón Y a la juega va a diario Porque está reivindicando Su vida en los salarios Más horas para descansar Tener un convenio propio Y que en los carruseles Nunca le toque llevar a Procopio Hay una crisis Hay una crisis Hay una crisis de fe Hay una crisis de fe Hay una crisis de fe Lo absorriendo Hay una crisis de Feliz Hay unORD SI Hablando Hay una crisis de fe Gracias.